Decirles que en el tema de seguridad, en estos días estamos trabajando con el proyecto de blindaje y blindaje quiere decir seguridad en la frontera con otros estados. En estos días vamos a poner ya las dos puertas de seguridad, tanto la de asientos como la de Calvillo. Vamos a poner más cámaras en coordinación con otros estados para que podamos ver las carreteras y estar checando qué es lo que está pasando. Estamos trabajando para que zonas importantes del Estado puedan ser monitoreadas y poder prevenir el delito con el tejido social. Y sobre todo decirles que vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes en el tema de seguridad estemos bien. Hay muchos empresarios que le apuestan a sus inversiones, hay muchos empresarios que quieren certeza jurídica y que estamos trabajando para ver también en este mismo año que podamos tener certeza jurídica en el Poder Judicial. Estamos trabajando junto con el Congreso del Estado en coordinación con el Poder Judicial, con la Fiscalía para tener más capacitación y que cualquier inversión que llegue al Estado, que sí van a llegar este año varias inversiones, cualquier inversión es segura en este Estado, que vamos a trabajar para que la seguridad de nuestro Estado esté mejor todos los días. En el tema de los penales estamos trabajando para que podamos seguir fortaleciendo la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura y sobre todo que Aguascalientes siga para adelante. ¡Gracias!